Exclusivo Los Ángeles son libros Unos ojos hermosos que jamás me cansaron de mirar Unos labios que siempre hay que revesar Y lo mejor de todo, un corazón que jamás dejaré de amar Mi exibel de tu amor, publicidad es Peter Gómez en New Jersey Y para que lo bachatee, el mero mero indestructible Juve Ríos De los indestructibles del sabor, en Somerville New Jersey Con sentimiento Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Y soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer De que piensa mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar ni abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer La sensual lluvia de su ropa Y regresó de nuevo el imaginante De las ideas, diseños y publicidades Tony Y todos sus reyes del éxito Y para que lo goce El indestructible Johnny Ríos El que representa a la organización Indestructibles del sabor En Pantimon Meriland Una vez más Los hermanos Rojas Sonido Pocano Y esa Nancy Chacón Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar ni abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer La sensual lluvia de su ropa Y esto para que nos suene El sonido de los éxitos En Guerrero Panchito Mix Ponle sentimiento Es récord Los Ángeles Sonideros Diseños güerito récords Hacen San Juan Puerto Montaña Y que la goce toda la familia Catalán Ventura Y todos los vatos locos juniors Raza loca Habla y di que estoy en lo cierto Quítame este remordimiento De no estar contigo en las noches Me arrepiento Sé que también me estás pensando Pero te lo estás aguantando Ya comienzo a hacer detalle Ya comienzo a hacer detalle Estás ganando Habla porque estamos de frente Revela lo que es más que evidente Si soy el dueño de tu vida ¿Qué importa el que hable la gente? Háblame Ya no me seas indiferente Si eres la dueña de mi mente No me rompas el corazón Háblame Y dime de una vez por todas Si vas a quererme Dejen claro Si en tu vida quieres temerme Habla claro Confiesa si me amas a mí Háblame Solo me bastan dos palabras Tan solo dime que me amas Cada vez se entiende la gente Yo te quiero a ti El saludo se va Para el mero mero Indestructible Juve Ríos De los indestructibles del sabor En Someril New Jersey Para publicidades Max King En Tehuacán, Puebla Habla Habla porque estamos de frente Revela lo que es más que evidente Si soy el dueño de tu vida ¿Qué importa el que hable la gente? Háblame Ya no me seas indiferente Si eres la dueña de mi mente No me rompas el corazón Háblame Y dime de una vez por todas Si vas a quererme Dejen claro Si en tu vida quieres temerme Habla claro Confiesa si me amas a mí Háblame Solo me bastan dos palabras Tan solo dime que me amas No se entiende la gente Yo te quiero a ti El saludo se va Hasta Huatete Soquitlán, Puebla Para publicidades Luisito Rocha Y toda la organización Leyendas de los éxitos Un éxito más Para publicidades la muñequita Vida Allá En Tlachichico Oaxaca Que la baile de la publicidad Es Mixel Los ángeles Son hileros Regresamos con una exclusiva más De publicidades Peter Gómez Y toda la organización Pocaleros Pocaleros Y Pocaleras Te vi Y te reconoci Enseguida Sonreí Supe que el amor De mi vida Estaba frente a mí Y suspiramos Mi alma Y yo No ocupe decirte Lo que siento La sonrisa Ya me delató Agradezco a Dios Cada momento Porque sé bien Que Él nos presentó Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú Te elegiría a mí Y sin pensarla Y esto va Con mucho sentimiento Y amor Para mi niña Agustina Del que representa A Chepes del Sabor Majincito Records Y siguen los éxitos Con Angelito Rodríguez Y su amor Puliza Ayala Allá En su chapa No ocupe decirte Lo que siento La sonrisa Ya me delató Agradezco a Dios Cada momento Porque sé bien Que Él nos presentó